Señor alcalde presidente de la ilustre Ayuntamiento de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boy. Señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, don Francisco Javier Rodríguez Ross. Señor cura párroco de Santa María la Coronada, don José Manuel Sánchez Cote. Señor presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías, don Juan Angulo Ledesma. Señor representante de la Delegación Episcopal para Hermandades y Cofradías, don José Ramón Mata Jiménez. Autoridades, hermanos mayores, queridos amigos, queridas amigas, querida familia. Por primera vez celebramos el acto de la presentación del cartel de Semana Santa y la entrega de las pastas a los dos pregoneros, el juvenil y el oficial de nuestra Semana Mayor, extramuros de la parroquia Santa María la Coronada. Y os felicito por hacerlo precisamente en este edificio tan bellamente rehabilitado. Gracias a la sensibilidad municipal y al trabajo de quienes han hecho de este un lugar situado en un espacio ideal para todo tipo de actos en los que los ciudadanos podemos acudir con especial agrado y comodidad, el edificio del Pósito. Este edificio fue construido en 1730. Aquí se guardaba el grano. Durante la Guerra de la Independencia fue asaltado por los franceses. En este lugar se dieron bailes de carnaval durante el siglo XIX. Igualmente fue alojamiento provisional de tropas y hospital en la Guerra de África en 1859 y tras la Guerra Civil, centro de detención. Más tarde fue una de las ubicaciones de la emisora radiocampaña de Navidad, que, permitidme el recuerdo, dirigía con entusiasmo a mi padre, Francisco Jiménez. Posteriormente sede del mercado, jefatura de la policía local y en los últimos años de Argisa. Ahora recibe acertadamente el nombre de alcalde Fernando Palma. Es justo reconocer a quienes nos precedieron. Si por un momento dudé en encargarme de ponerle palabras a este acto, creo que el inconsciente me apuntó a que iba a recibir una fuerza interior amparada en razones sentimentales, no es un osímorón, íntimamente unidas a este lugar. Razones históricas, en las que nos podríamos entretener mucho más. Razones humanas y profesionales. Trabajo con orgullo cerca de quienes proyectan, construyen y rehabilitan lugares como en el que estamos, que están llenos de historias que luego podemos disfrutar los demás. Personas que, desde lo público, hacen que nuestro pueblo crezca. Creo en la fuerza, en la ilusión y en el poder que tiene hablar en un sitio en el que otros pusieron y hoy ponen su empeño por construir un San Roque mejor. A eso me he agarrado para suplir mis carencias que hoy serán más que evidentes en un acto que considero de relevancia para nuestra Semana Santa. Quizás la manifestación mayor de popularidad que nuestra comunidad registra cada año, cuando la procesión magna recorre nuestro intrincado pueblo. Doy las gracias al Consejo Local de Armandades y Confiadías, a Juan, su presidente, y a la permanente del mismo por confiar en mí, a las autoridades y a los míos que siempre me apoyan. Para mí es un honor, un regalo, es lo que quiero que sepáis. Hoy presentamos el cartel de Semana Santa y se entregan las pastas a los pregoneros, acto que viene a ser como la puerta que se abre a tantos momentos que con esmero, hermandades y cofradías aquí representadas, es decir, grupos de personas desinteresadas, preparan para que esta línea que nos une desde que nuestra tierra venida de Gibraltar tuviera razón de ser. Ser cofrade es ser sanroqueño y asumir los soles y las sombras que siempre nos identifican, donde la luz a veces no es líquida, donde tenemos que vislumbrar lo que dejamos atrás. Es nuestra seña de identidad, entre otras. Siempre es bueno asomarse y mirar hacia adelante. Solo nos tenemos que acercar a este mirador poeta Domingo de Mena. Tenemos en este lugar muchísimas posibilidades y todos los que estamos aquí, autoridades civiles, religiosas, nosotros mismos, hemos asumido que esta sea una ciudad en la que se pueda vivir con garantía de futuro. Asomémonos a la bahía, lo tenemos todo. A veces hay nubes que tapan nuestra esencia, pero los vientos saben muy bien jugar nuestro juego. El viento mueve, esparce y desordena, escribió Garcilaso. Empecemos este acto que tiene vocación de ser bello con la música, capaz de acoplar nuestro sentir a lo sublime, aquello que buscamos y a veces ni sabemos por inalcanzable. Amén. 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 Amén es un joven que todos conocemos bien. Es sanroqueño. Siempre se ha dejado ver en nuestro pueblo. Inició y continuó sus estudios primarios y medios en el colegio e instituto de nuestra localidad, donde se ha formado, para posteriormente llegar a Carmona, Sevilla, donde cursa carrera universitaria de fisioterapia. Desde que nació, ha estado vinculado a la Semana santa de la mano de sus padres, de sus abuelos. Podría recitar el currículum cofrade de su abuelo Manuel o detenerme en los lazos familiares y parroquiales que lo han llevado hasta ser el costalero que soy. Del Cristo de la humildad y paciencia, el resucitado, la divina pastora, ha sido monaguillo y ha ocupado distintos cargos en las sesiones juveniles de hermandades. Pero Germán no solo debe su nombramiento a las manos que lo trajeron, él es aire fresco. Es aquel que siempre aporta a los suyos, los jóvenes, sus ganas de trabajar y su empeño. Siempre enfunda una alegre sonrisa que lo define y que da puerta a sus sueños, que va a conseguir cuando se forme y sea una persona que ya es con quien contar. Es exponente de que el esfuerzo y la tenacidad, a pesar de ser tareas que a veces se nos antojan tediosas, son armas con las que formar a los mejores. Y más en este periodo de vida en el que Germán vive, la juventud, con lo mejor que ha aprendido en casa y lo más bello que tiene dentro. Lo conozco desde que nació. Es un honor, Germán, ser pregonero. Sabemos de dónde vienes, quiénes te han criado con esmero. Perteneces a la misma generación que mis hijos y sé de lo que hablo. Pero no sé a dónde vas a llegar. Y esa incertidumbre me reconforta. Me uno al orgullo que tu familia siente por ti. Ruego, por favor, la presencia del presidente del Consejo para entregar las pastas del pregón juvenil a Germán de Andrés Santana. Gracias. 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 José Ángel Vázquez Díaz. En unos breves instantes recibirá las pastas del pregón oficial José Ángel Vázquez Díaz, un sanroqueño de Almería que vive con nosotros desde hace años y se encarga de llevar un trabajo tan encomiable como altamente discreto. Es el sacristán de la parroquia, dedicación que desgraciadamente se ha puesto en el punto de mira. A veces la fatalidad nos lleva a abrir la mente y a pensar que hay muchas personas que trabajan para los demás con valentía y están dispuestos a darlo todo. José Ángel lleva a la parroquia de Santa María la Coronada desde que lo conozco como su casa. No sé qué le queda por hacer para que todo esté perfectamente siempre. Se dedica al templo, lo cuida, lo administra, está presentativamente en todos los actos y además con una implicación personal fuera de lo común. No sé qué haces aquí, José. No nos merecemos tanto. Porque su actividad no es solo el día a día, ni el asesoramiento estético, humano, a cofradías, grupos patroquiales, feligreses, es que por encima de todo me detengo. Tiene un conocimiento literario conmovedoramente apasionado. Lo avala su formación filológica. Me podría detener en innumerables presentaciones, pregones, colaboraciones con las cofradías fuera y dentro de San Roque. Su fama le precede y lo avala. Lo que quiero subrayar es su exquisitez artística fuera de lo común, que se traduce en una sencillez alcanzable por todos los que asistimos a sus alocuciones y quedamos sumidos en un estado de zozobra interior. Para mí, roza lo excelente. Su saber estar viene de una exquisita educación heredada de sus padres. Su formación personal y profesional, humana y espiritual, hace que transmita de una manera al alcance de pocos. Él es el que siempre está cuidando, protegiendo y haciendo suya toda la parroquia. Y esto y mucho más hace que hoy reciba estas pastas para el pregón. En palabras machadianas, José, yo no las tengo. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera, el que tú nos vas a mostrar. Para tan merecido gesto, ruego la presencia de don Juan Ángulo Ledesma y José Ángel Vázquez Díaz, nuestro ya pregonero oficial de la Semana Santa 2023. Gracias. 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 Ahora damos paso al descubrimiento del cartel de Semana Santa, cerrojo abierto a la pasión de Jesús traducida en este lugar tan singularmente unido a sus procesiones. El consejo, la permanente del mismo, apuesta claramente por la calidad en la cartelería y en todas las manifestaciones artísticas que son de su competencia. Esto también significa algo para nuestro pueblo, dejar un patrimonio que va a quedar siempre, que va a permanecer cuando esto sea otra historia que va a permanecer cuando esto sea otra historia que contar. Y ese deseo de engrandecer lo que tenemos se debe reconocer, buscar a los mejores para que vengan a San Roque, recurrir a la calidad artística para expresar desde distintos puntos de vista y lugares esta manifestación cultural recogida en la Semana Santa. Aquí, que el carácter identitario de un pueblo se mezcla en parte con esta manifestación tan nuestra. A todos nos pasan las mismas cosas, somos muy iguales, pero San Roque vive la pasión muerte y resurrección de Cristo de manera singular, ofreciendo estampas inolvidables, momentos que recrean a nuestros antepasados y renuevan con los que estamos lo que sentimos en estos momentos. Es una manifestación externa de algo íntimo. Es unirse a otros. Es mirar con otros. Sentir con otros. Lo hicieron los de antes. Lo hacemos nosotros y tendrán que venir seguros quienes tengan otra manera de ver las cosas. Y tendrán cabida en este carácter festivo, cultural, histórico, religioso, muy de nuestra tierra. Sumando la tragedia de la Cruz a la esperanzadora resurrección diaria en los que creemos en un mundo mejor. Este año el cartel lo firma Jesús Zurita Villa, un cordobés del Carpio, donde nació en 1990. Es especialista en conservación-restauración de obras de arte. En 2015 fue seleccionado como residente para la decimotercera promoción de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores en Córdoba. Actualmente ejerce como profesor de dibujo en enseñanza pública secundaria. Su producción cartelista crece exponencialmente debido a un sentido preciosista del arte que consigue atrapar a propios y a extraños, a nóveles y a experimentados, a neófitos y a expertos y reputados eruditos. No en vano, hoy se presentan tres carteles de su producción en distintos lugares de Andalucía. Nos trae una delicada joya desde el Alto Guadalquivir, desde el Carpio a nuestro pueblo. Todo esto es clave en el cartel que en un momento disfrutaremos. Adelanto, pero me agarro al siglo XV, a Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Para este momento ruego la presencia del alcalde de San Roque, el presidente del consejo y la concejala de ferias, fiestas y tradiciones. Gracias. 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 El cartel de Jesús Zurita es apto para todos los públicos. Busca la belleza, la compone, la utiliza, la utiliza, le da color, desde el rojo, advertencia del mal supremo, al azul del cielo meridional, dulcificando quizás su composición rotunda por la claridad de los ángeles alados sutilmente. Es el triunfo de la cruz redentora sobre el mal. Es nuestra semana santa. Es el pasen y vean de nuestra historia. Es la estampa que abre lo que cada uno quiere ver, sentir, recordar y hasta atesorar como suyo. Algunos artistas utilizan la belleza para confiarnos su forma de entender la vida. Y Zurita lo ha logrado plasmar en este lienzo. Nos regala un trozo de pergamino que aún no habíamos abierto. Él mismo me explica que su composición es óleo y tinta dorada sobre papeles del siglo XIX adheridos a tabla. Me instruye en que el papel está hecho con restos de documentos antiguos, que trabaja con materiales antiguos y eso hace que sea un soporte magnífico sobre el que pintar. En su obra se nota la imperfección, porque el papel tiene vida. Incluso pinta sus obras con viejos testamentos. Su padre y su abuelo trabajaban como oficiales en una notaría. Qué manera de honrar a los suyos, a su historia. Esto ya da para mucho. Es como cerrar un círculo, pensé. Nosotros que estamos aquí, precisamente, donde hay restos que otros dejaron. Sus papeles llenos de restos de vida. Esa Córdoba lejana y sola, Lorquiana, que siempre sedimenta a la mía. Rugosa, como los viejos pergaminos, que Zurita tesora. Nuestro edificio plagado de recuerdos. Presenta una composición novedosa para nuestros ojos. El estatismo del señor de la caña, como aquí lo llamamos, al que los míos llevan a hombros y acompañan con luces, que condensa la melancolía de Durero. Aquel que creara esta iconografía para dar protagonismo a Jesús, rey ridiculizado, humillado y paciente. Qué dos palabras tan etimológicamente bellas. Humildad y paciencia. El humus, el suelo, donde deberíamos estar apostados para poder mirar las estrellas. Pedes interran, ad sidra visus, decían los romanos. Y la pax latina, la paz que da lugar a la paciencia. Si entendiéramos esto, si ser rey llegara a convertirse en ser humilde y paciente, cuánta maldad nos ahorraríamos. El de la caña tiene al lado la figura personificada de la melancolía, con un compás que mide el tiempo, que recrea la justa medida de los acontecimientos. Ya en 1720 tenemos constancia de la celebración de Cabildo de Hermandades de esta cofradía, demostrando, según el cronista de nuestra ciudad, que las organizaciones cofrades estaban funcionando tras el éxodo del pueblo. El Cristo de humildad y paciencia, que está cargado de historia de gibraltareños, de comerciantes sanroqueños, se asienta sobre la personificación barroca de la muerte, una calavera, la de Adán, encarnación del hombre que se sostiene en el infierno, en lo peor de la vida. Figuras terroríficas en un mar rojo, me lo invento yo, que veo un Hades acuoso, donde flota el mal, como suspendido, donde bucean, se me antoja, amargos recuerdos de quien perpetra una muerte y la proporciona, los restos que dejamos cuando hemos fallado. Zurita dibuja un dragón rojo y las figuras pasionistas de los soldados que van a perpetrar la muerte de Jesús. Anuncia un hecho terrorífico, es lo peor, la secuela del mal, la calavera, los vertigios de los verdugos, cuánto dolor sobre el que está asentado, adornado por flores de la naturaleza. Asentarnos en un mal y no hacer nada, mientras esperamos que los días pasen. Se trata de no conformarse con vivir en la oscuridad. Somos nosotros, soy yo la que tiene que aportar esa luz, preocuparse por los demás, por el sufrimiento y no dejar pasar por alto las necesidades, la promoción y la protección de los derechos humanos. En toda la composición aparece el bien-mal. Podemos mirar el cartel de abajo arriba, podemos mirarlo a la inversa, podemos mirarlo a los lados. En todos sitios, Jesús Zurita ha dejado su huella. Pero el autor nos da la oportunidad de comprenderlo, de hacer lo nuestro. Es más, creo que es una promesa, la de alcanzar un mundo mejor. Si miramos arriba, ¿no tenemos aquí una bahía, un cielo lleno de nubes, un azul intenso como los ángeles que flotan y están sostenidos como si la estampa simbolista pudiera ser real, día a día y fuera dinámica y esperanzadora? Zurita tiene formación barroca sevillana y está clara su secuela. Quiere presentar una historia en una apuesta por lo bello, por el contraste, por un dualismo evidente que nos interpela. No es un cuadro, pero es arte narrativo. Nos cuenta una historia que ha pasado por ciudades, por la Sevilla barroca. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur, decía Cernuda, el poeta sevillano desterrado. Y lo vemos hoy, el sur del sur a través de lo nuestro. El cartel es un trozo de él mismo, de su sentir que ha estado influido por los ángeles simbolistas de Liébana. Esa belleza, pre-Rafaelita, sus alas grandes, por la poesía de Pablo García Baena. Me confesó Jesús que lo conoció en su estancia cordobesa. «Dios mío, has puesto un ángel oculto en mi alma», dijo Baena. «Conecta todo esto, conformando una obra total, de una pieza». El paño que limpia al ángel tiene la cara del nazareno, casi dibujado con una vaga sonrisa. Esta imagen, la del nazareno, fue la última en rescatarse en el Gibraltar ocupado. Ocurrió en 1722, Pérez Girón Dixit, cuando los marinos genoveses, a cuyo cargo estaba la cofradía en Gibraltar, obtuvieron permiso del obispo de Cádiz. En San Roque, hoy ejemplifica la unión de un pueblo, todos los Jueves Santos, cuando San Roque es el mundo entero detrás del nazareno. «¿Dónde estoy yo?», me preguntaron. «¿En qué trozo de este cartel? ¿En qué tramo de la calle de este pueblo? Cada uno que coja su lienzo, su paño, su sudario, sus papeles, su vida, y piense a quién puede secar el sudor, la sangre, las lágrimas, a quién puede ofrecer una sonrisa y todavía no ha tenido la valentía de hacerlo. Lo mejor del cartel de Zurita es la actualización a su tiempo. El de humildad y paciencia ha salido de Gibraltar y está aquí. El autor pinceló su óleo, ha dejado su río, ese que está callado y quieto, y que va, como todos, a llegar a nuestra confluencia de mar y océano, nuestra bahía, coronada por ese peñón que siempre miramos de lejos. Así me lo ha dicho y yo recreo. Hay una elipsis de Gibraltar que desaparece en esas nubes del Levante que también conocemos. La obra es contemplativa, invita a la reflexión, a mirar el dolor con paciencia y humildad, y es verdad que no lo entiendo, que me cuesta sustraerme a esa entrega sin medida, a ese centro de Cristo que descansa porque viene derrotado, de perder en el monte Calpe y sostener un pueblo entero. Es la versión ridiculizada del hombre que aguarda una cruz que engloba una obra conectada al cielo. Es Jesús que va a morir y que tiene una caña y un cetro. Es Dios mismo que ha bajado para redimirse el primero. Estamos ante una obra que presenta una naturaleza encantada, ofrece un cielo, ese paraíso lejano, más allá de la cruz, ese viaje interior. Está ahí, es nuestro, lo reivindico, para llegar a este pueblo, donde paseamos a un Cristo humilde que va arropado en la magna y que es un gran entierro, y que sin esa cruz de esperanza no va a resucitar nunca si nosotros no sabemos que detrás de esta estampa, de esta recreación, hay una historia que nace en la vida de cada uno de nosotros. Somos contradictorios y tenemos capas que se superponen, como ese trozo de lienzo. Podemos verlo como algo bello, la intención última del zurita artista, pero también como la vida misma, reductora y libertadora. Las dos caras de la cruz, el Hades, el cielo alado, el azul y el rojo, el levante y el poniente, que dirían los gaditanos. Qué fácil y qué difícil nos lo han puesto. Cada uno lleva lo suyo. A veces solo me quedo en recorrer un trozo de tierra desde el que veo el otro lado. Me contento con mirar el estrecho y buscar la esperanza en el horizonte que veo. Felicito a Zurita por saber colocar tan magistralmente nuestra Semana Santa en el lugar que le corresponde, por saber hacer nuestra tarjeta de presentación tan bien hecha. Decían los del 98 que la naturaleza tiene alma. Este cartel la tiene. Este edificio la tiene. Por eso mis palabras, por eso he reunido el poco valor que tenía para contaros lo que he sentido cuando abrí ese trozo de lienzo de colores, terrible y amable a un tiempo, sencillo y profundo, lleno de un lirismo sutil y presentarlo aquí, delante de vosotros. Me encantaría saber aceptar este mensaje con la serenidad que no alcanzo, pero no puedo, no llego. Quizá la música, que solo oigo, es bálsamo reparador para nuestros sentimientos. Pueda dar paso como colofón, como recogimiento, como arma reveladora, quizá, quién sabe, ese silencio atronador que lo componga cada uno. Mientras tanto, con la esperanza me quedo. Esa que cada uno tiene dentro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos